5,4,3,2,1 ¡Joder! ¡Me cago en mi padre! ¡Puta hostia! ¡Joder! ¡Ah! 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 ¿Puedes salir? Sí, sí, cojones que puedo, claro que puedo ¡Ah! Espera, suéltame la rodillera La de abajo un poquito, vale Para colocarla bien solamente, ¿vale? Para arriba, para arriba Así Vale, guay tío ¡Ahí! Mi padre, mi madre, todos Vale, vale, vale ¿La bici está bien, sabes? Sí ¡Ah! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Pero qué cartellazo, joder! ¡Venga, tío! ¡Guau! Sí, creo que sí ¡Ah! ¡Venga, campeón! ¡Decidme que la habéis pillado, eh, tíos! Me cago en Dios ¡Eh, quitar esa piedra, tío! ¡Por favor, eh! ¡Ah... ¡Joder, Toñín, tío! ¡Joder, Toñín, tío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!